Para poder arreglar esto, adelante. Sí. Federico, Verónica, buenos días. CEDAPAL ya llegó. Ya están trabajando en la reparación de la tubería. Yo quiero mostrar una imagen que con la luz del día queda clara. Estamos viendo este huaico que se originó nada menos que por el agua potable que brotó el día de ayer. Ahora, hablamos de 100 familias afectadas, pero son más. Además, porque con el corte de agua que han realizado en esta zona de San Juan de Lurigancho, las personas que viven arriba, en los sectores de arriba, dependían del agua de esta zona, de los vencedores de San Juan de Lurigancho. Ellos venían a recoger agua para sus huellas comunes. De todas las casas que han sido afectadas por esta ruptura de tubería, una de las que ha sido más golpeada es la casa del señor Wilfredo. El señor Wilfredo, un hombre de 80 años, que nos va a contar su testimonio de qué es lo que se vivió ayer. Señor Wilfredo, buenos días. Cuéntenos, por favor, cómo usted se entera de que el agua y el barro y las piedras estaban llegando a su casa. Cuando la gente gritaba todo de arriba. La gente gritaba todo de arriba, decía agua, agua. Yo pensaba que era agua potable, que salía, ¿no? Total, yo salgo cuando el agua ya estaba saliendo. Estaba saliendo por allá, por la esquina, entrando allá en mi casa. Ahora de ahí, para sacar esa agua, yo tenía que poner potables allá para que no pase por el fondo. Entonces tenía que sacar el agua por acá. Señor Wilfredo, ¿usted vio a sus vecinos correr serio peligro? Exactamente, exactamente, así es. No solo yo, sino todos los que viven en este sector, todos, todos. Perfecto. Vino, vino el agua. Usted vive acá hace muchos años. Yo, yo vivo. Este problema de filtraciones de agua en las paredes, de las tuberías que se paran dañando, no es la primera vez. Cuéntenos. No es la primera vez. Ya son varias veces que ha pasado esto. Si no, no hacen caso los alcaldes que uno se pide y no hacen caso, no vienen. Dice que ya está, mandan a su representante, o sea, a curar los tubos y queda ahí. Ahora, el muro, la contención de acá se ha destruido. Sí. Ustedes también piden que se reconstruya esta parte. Sí, sí, exactamente. Lo que se quiere es que pida, pedir este muro, que construya. Porque no lo que hemos construido es que no es la misma plata, no es que un padrón de acá para que consumen. Se ha visto el sector. ¿Qué daños materiales han habido en su casa, señor Guifreo? Bueno, se han mojado todos los cosas que había adentro. Por dentro se metió el agua. Salió por allá, por los alas. Perfecto. Sí, sí. Todas esas cosas. Gracias, señor Guifreo. Esperamos que reciba la ayuda que ya llegó a este lugar personal de Parques y Jardines de San Juan de Lurigancho. Ha sido enviado para mover los escombros, sacar el barro y lo que se espera acá entre los vecinos es que se reconstruyan las gradas. Que se ponga cemento donde hay tierra para que el acceso de las personas que han quedado encerradas, podrán ver en imágenes Federico Verónica, encerradas por las piedras y el barro que cayeron ayer, ese acceso sea liberado y ellos puedan tener un libre tránsito hacia las avenidas para que puedan ir a trabajar y puedan desenvolverse libremente. El testimonio de una vecina más tengo, es el testimonio de la señora Betty. Señora Betty, ¿cómo está? Señora, por favor, cuéntenos, ¿qué es lo que vivió usted ayer? Hay una desesperación porque todo el agua de lo que había pasado acá en Santa Fe y en el otro asentamiento arriba se había roto una, lo que va del tubo, ¿no? Una tubería. Entonces, a raíz de eso, el agua se venía como un desborde porque se había salido, ¿no? Entonces, todo el agua a pasar, pero lo que exactamente no sé es en la parte alta. Mi casa está acá en la parte baja, ¿no? Con la desesperación no he podido hablar con ningunos vecinos, ¿no? Recién hoy día, la mañana, porque más me abocaba a mi hogar, ¿no? Porque el agua entraba y la verdad que era desesperante para mí. Ahora ya están comunicados, están organizando y piden que, ¿qué cosa le piden a Santa Fe? Que nos han... Que nos ayuda, nos apoya, ¿no? Con las casas danificadas y que nos cambia las tuberías en general porque esto, hace ya 20 años que estamos con estos tubos, ¿no? Y a raíz de eso seguro que ha reventado, porque no le dan su mantenimiento, no le dan nada. Por eso queremos Sedapal que venga y que vea todos los damnificados. Y que repongan, claro. Eso es lo que queremos, señores. Es un peligro, ¿no? Por supuesto, Verónica. Esta tubería rota ha sido la punta del iceberg y la gota que derrama el vaso, literalmente. Que ayer y ayer, con esta crisis, se ha revelado un problema que viene de muchos años y que los vecinos están esperando que cambie. Es la oportunidad de Sedapal para que cambie las tuberías, para que ayude a las personas con este problema de agua. Claro que sí. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Gracias por la información y esperamos que sí. Y tendría que haber en realidad una indemnización. Pero por lo pronto que arreglen lo dañado. Para que esta gente pueda... No tiene por dónde salir a trabajar, Federico. Mira, ¿cómo van a ir a trabajar? Y es un peligro, además. Se pueden resbalar ahí tantas cosas. Aparte de todo lo que han pasado, ¿no?